¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí disfrutando de la magia del deporte. Y hoy es un día especial porque es 1, 1 de enero de 2020, así que os deseo que tengáis un felicísimo año. Tenéis 365 días por delante para conseguir y alcanzar todo aquello que os propongáis. Así que no tenemos límites, ¿de acuerdo? No hay límites. Seguimos, seguimos hablando del Atlético de Madrid, del delantero centro que quiere Simeone porque necesita pólvora especialmente si quiere competir por la Champions League y también por la Liga que ahí está, detrás de Barça, detrás de Madrid y las aspiraciones que las mantiene intactas aunque ya les mira hacia arriba. Pero en la Champions, a partir de octavos de final, todo puede suceder y si tienes a un delantero centro de máxima calidad que le portería con cierta facilidad, las opciones son mayores, ¿verdad? El otro día hablamos de Edinson Cavani que el PSG con Icardi pues estaría dispuesto a abrir la puerta porque finaliza el contrato el próximo 30 de junio. Pero parece que esta operación no se acaba de concretar porque el PSG pide pasta, pide money, ¿eh? Obviamente, si se marcha antes del 30 de junio, el PSG reclama al Atlético de Madrid una compensación económica por los derechos del jugador, lo cual es normal. De hecho, de hecho, se está rumoreando que el PSG pediría al conjunto con Chonero una cantidad aproximada de 10 millones de euros. Puede que algunas personas consideren que no es una cantidad muy elevada, pero tengamos en cuenta que si el Atlético de Madrid espera hasta el próximo 30 de junio, fichará a Cavani por cero, ¿eh? No tendrá que pagar traspaso alguno al PSG y eso sí, tendrá que hacer frente a una ficha muy, muy importante que solicita Cavani, ¿eh? Que Cavani no es precisamente un jugador barato. Pero como Cavani parece que no acaba de concretarse, hay otro nombre que, bueno, pues está apareciendo en los titulares y es el del Paco Alcácer, ex del Valencia, ex del Barça, jugador de la selección española, actual jugador de Borussia Dortmund, me parece también un jugadorazo. La diferencia entre los dos, básicamente, a día de hoy es la edad. Cavani cuenta con 32 años y es el favorito de Simeone. Si Simeone tuviese que elegir, elegiría a Cavani, porque, de hecho, el argentino hace tiempo que está detrás del uruguayo. Hace tiempo, hace años lo que sucede es que el PSG no es un club vendedor. Ahora que tiene a Icardi las cosas pueden cambiar. Alcácer cuenta con 26 años, 32, 26. Alcácer sería una apuesta de mayor recorrido, ¿eh? Cavani 2, 3 años, Alcácer, si las cosas van bien, podría estar 6, 7 u 8 años anotando goles para Atlético de Madrid, como lo está haciendo ahora en Dortmund. Para poder entrar en una comparación realista, más allá de las emociones, de los gustos, lo que he hecho es revisar la estadística goleadora de cada jugador a lo largo de su trayectoria profesional. Y me ha parecido muy interesante, porque, si os comento así, de buenas a primeras, ¿quién creéis? Si Cavani o Alcácer, que ha sido mejor o más anotador en estos años de profesional, cada uno en sus años, pues quizás tenemos dudas. Yo las tenía. Yo intuía que sería el uruguayo, pero, obviamente, quizás por etapas, por equipos, pero pensé, vamos a comparar la estadística de Cavani y de Alcácer, y así después la conclusión estará más clara. Y es lo que hice. Vamos a empezar por Cavani. Os voy a comentar equipo a equipo y el total, y lo mismo haremos con Alcácer. Venga, Cavani empezó en Danubio, 12 goles en 30 partidos, 0,4 de promedio. No está mal, muy joven, antes de recalar en Europa, un buen promedio, no está nada mal. En el Palermo, ya en Italia, 37 goles en 117 partidos, un promedio de 0,32. En su primera etapa, en Europa, empeoró el promedio goleador que tuvo en el Danubio. Nápoles, siguiente equipo, 104 goles en 138 partidos, 0,75 goles por partido. Este ha sido su mejor registro, 0,75 goles por partido. PSG, que está haciendo su séptima temporada en el conjunto parisino, 196 goles en 290 partidos, 0,68 goles por partido. El total de goles por partido de Cavani es 349 goles en 575 partidos, un ratio goleador de 0,61 gol partido. No está nada mal, ¿verdad? Más de medio gol por partido. Vámonos con Alcácer, 26 años en el Getafe, cedido por el Valencia, 4 goles en 23 partidos, 0,16. En el Valencia, que lo repescó, 43 goles en 120 partidos, 0,43. En el Barça, antes de recalar en el Dortmund, 15 goles en 50 partidos, 0,35. Y en el Dortmund, en el Borussia Dortmund, su equipo actual, 26 goles en 47 partidos, 0,55 goles por partido. Es su mejor registro goleador hasta la fecha, en total, 88 goles en 244 partidos, para un ratio goleador de 0,36. En principio, y si contamos con estos datos, Cavani con 0,61 gol por partido, es, o tiene un mejor registro goleador que Alcácer con 0,36. Pero, pero hay que tener aquí, yo creo que al menos dos asteriscos, y son importantes. Primero, Cavani, casi siempre, a lo largo de toda su trayectoria, como profesional, ha disputado los partidos, desde el inicio. Ha estado en el once inicial, y, ello implica que ha tenido más minutos, para ver portería. Es más fácil, que tu ratio goleador por partido, sea superior, si juegas más minutos. Así que, ahí tenemos una explicación, que hay que tener en cuenta. Alcácer, durante muchas etapas, fue suplente, en el Barça, en el Getafe, incluso, al principio de Valencia, también, durante algunos partidos, en el Dortmund, y ha tenido que ser, en los minutos de las segundas partes, en algunas apariciones, cuando luchase por portería. Así que, ahí sí que podemos ver, una diferencia en el registro. La otra, Alcácer está mejorando, su registro goleador, sin ir más lejos, el actual, promedio, en el Borussia Dortmund, de 0,55, es su mejor registro, hasta la fecha, y parece, que Cavani, este año, bueno, en el PSG, y este año, concretamente, pues no está viendo, la portería tan grande, como lo hacía anteriormente. Así que, uno de sus 32 años, sigue siendo, un jugador espectacular, pero, son 32 años, y quizás, se ha estancado, en ese ratio goleador, en cambio, no conocemos, el potencial, final, real, dentro de dos años, de Paco Alcácer, no lo sabemos, va mejorando su ratio, de momento, es lo que estamos viendo, 0,55, así que, uno, a sus 26 años, está, progresando, y el otro, pues está, en una línea, ya, regular, y también, hay que valorarlo, esto. De todas maneras, si me preguntáis, a mí, mi opinión, yo lo tengo clarísimo, si es para el corto plazo, esta temporada, y la siguiente, Cavani, es un jugador, más interesante, para el Atlético Madrid, porque, al margen de costar, 10 millones, ahora, o llegar libre, a partir del 30 de junio, es un jugador, que, que ha dado ya, pruebas, muchísimas, de que es decisivo, decisivo, y que, su coste, pues, es, es más bien bajo, en el caso de Alcácer, el traspaso, se, estipó unos 30, 40 millones de euros, el Dortmund, no lo vería con malos ojos, ha fichado a Jalán, etc., pero, alternativas tiene, pero, pediría 30, 40 millones, dado que, es lo que pagaron por ir al Barça, así que, el Alcácer tiene un coste mayor, y el Atlético de Madrid, con el tema, financiero, pues, pues, tiene que ir con cuidado, para, para no, incumplir la normativa, de, de la UEFA, que, que se han puesto, bastante serios con el tema, otros nombres, también están sonando, estos dos son los que sonan con más fuerza, y los que más ilusión hacen, a la hinchada cochonera, de hecho, lo que sí que sé, es que, en diferentes encuestas, que he visto publicadas, Alcácer, es el favorito, por una cuestión, básicamente, de edad, que son 26 años, pero, veremos qué pasa, finalmente, y veremos si es, uno de estos dos, jugadores, porque hay un, hay un jugador, que se llama Macumbu, que, que ha estado, ahora ha estado en China, en Villarreal, que ha estado en varios clubes, y que tiene un ratio goleador, superior al Alcácer, eh, por cierto, me parece que lo dije, el ratio goleador, eh, total de Alcácer, que, sí, sí, que lo dije, 88 goles, en 244 partidos, 0,36, eh, el ratio final, eh, pero bueno, compañeros, compañeras, lo dejamos aquí, que el vídeo se ha alargado muchísimo, espero vuestros comentarios, aquí debajo, seguimos, nada, como siempre os digo, un placer, hasta luego, chao.